¡Me perdés, bolia! ¿Pero me entendés que me tengo que poner en esta posición cuando no soy así? ¿Igual? Perdón, disculpáme, pero vos no me vas a ganar. ¿Querés decir la placa, no? ¿Cómo? ¿Querés decir la placa? ¿Quién está? ¿Corta esa bien? Esta semana vengo bien, la que viene, no sé, por ahora es lo que entienden. Sí, no hable de esas cosas que estoy yo acá también. ¡Ay, perdón! ¡Ojo! ¡Es chiste, es chiste, es chiste! ¡Es chiste, es chiste, es chiste! Ah, mira, te falté de esto, guarda. Sí, no me digas que con un te puedo tocar el pelo. No, no, el flequillo. No, 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 échate ahí, aparte me sirve porque, mira, está ahí. Bueno, cuestión... Lo de los que no me caen bien, manzana es uno, porque a veces la verdad que me saltura la paciencia, lo quiero mucho y me traiciona. Yo también quiero escuchar. ¿Quién está comentando, eh? Bueno, yo estaba con Mauro, ¿o falta un montón ahí? Para mí es Acachi, no. Me falta un costado. Pero necesitas esto, ¿por qué? ¿Necesitas esto o no? Sí, te quiero pasar la maquillita a feitar. Arrastra, atrás. A ver, no se me va a hacer un mastito. Ya quedas ready. ¡Uh! ¡Un puertazo! ¡Muy bien! ¡Un disparo! ¡Dame los rellenos! ¡Uno! ¡Ya seas el pelo, boludo! Estaría re bueno. Decí que me hagas una mecha o me hagas una? Sí. A ver, si tú va a ir. ¿Qué te guías? ¿Por qué me permitió hacer una mecha solo? Yo te haría, boludo. ¿No te haría? ¿No te haría? ¿No te haría? ¿No? Venga, el que sigue es raro, me lo corto. ¿Quién sigue con el turnito? Martín. Martín de GH. Pase, por favor. A ver, el antes. 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 Pero para, da vuelta, da vuelta. ¿Se comen todos los caramelos? No me dejaron ni un caramelo. Qué hija de fútbol. Tráiganme un caramelo. Tráiganme un caramelo. Tráiganme un caramelo. ¿Se los comen todos? ¿Para qué hicieron? No. Estás trompando el máster y todos. ¿Qué hijas de fútbol que son? Eh, no. En realidad. ¡Hola, Martín! ¿Cómo andas, mi vida? Esperaba mucho este turno. Esperaba mucho este turno. Sí. Sabés que te tenés que poner el micrófono un poquito más arriba. Está bueno que seas jovial y divertido. ¿Qué? Está bueno. Estás estructurado. Vine desde China, me tomé un vuelo desde Shanghái. Y bueno, fueron 50 horas de mucho estrés. Mucho estrés. Y nada, por fin estoy acá para relajarme un ratito con vos. Ay, pero sos divino vos. Sí. ¿Tenés cara de buenito, Martín, vos? Sí, solo cara. ¿Solo cara? Sí, se nota que es solo cara, sí. ¿Cómo estás con la llegada de la nueva participante? Y la verdad que es muy emocionante. Ya quiero que juegue y... Y que... Y que... Recuerda que...